Hola tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé tres veces, tres veces lo intentó Allende, a la tercera le resultó se echan a correr la bola, la bola de la copucha supongo que de ahí habrá salido la idea, pues echar a correr la bola la bola de una avalancha, esa que comienza con una cosa chiquita vaya, que si no la detiene, esa cuestión se transforma en una luz que es imparable, que más bola significa enredo, cuando dice cantinfla nos hacemos bolas, o cuando el chavo iba a los zapatos, a alguien le doy bola, o la bola de la panza de barriga, mire, la palabra bola tiene tanto las bolas del toro, las crideillas que son tan ricas la palabra bola da para mucho entonces, recordando eso, de repente surge el recuerdo de claro, recordando eso surge el recuerdo mire, que estoy imaginativo, día jueves de cuando alguna vez cantábamos con mi mini grupo folclórico en el rodeo de Osorno, donde están los huasos, la gente de campo los típicos chilenos, está von Richthofen, está Föller, Schulz, Momber, von Fischhohausen todos los chilenos a caballo bueno, siendo un malo, si los alemanes colonizaron todo el sur de Chile ahí quedó la simiente, todos los apellidos alemanes de Puerto Clocker y de Optai, toda esa cuestión y en ese repertorio que nosotros cantábamos en el rodeo había que tener mucho cuidado pues también le íbamos a cantar venceremos, venceremos no iban a echar recantando ahí mismo surgió una que era antiquísima el pobre hombre que quería que ella le dé un besito y yo alguna otra cosita pero ella no, pues nada me han dicho que anda la nueva que te pedí pa' casarme cuando vos no querís darme un besito ni de prueba el rumorcito se eleva y la esperanza se amorra hoy que te veo aquí sola la ocasión es de medida dame un besito enseguida para que la bola corra échame a correr la bola échamela, échamela por el esterito abajo por el cerro y la quebra me voy a encachar para ir al civil me caso en enero me aparto en abril me voy a encachar para ir al civil me caso en enero me aparto en abril que siga corriendo fuerte que la bola no se atraque aunque me pongan en jaque que importa si es por quererte mañana pienso ir a verte y por si me sale camorra por si tu tanta me forra Tú me darás de repente, un besito ante la gente, para que la bola corra. Échame a correr, la bola, échamela, échamela, por el esterito abajo, por el cerro y la quebra. Me voy a encachar, para ir al civil, me caso en enero, me aparto en abril. Me voy a encachar, para ir al civil, me caso en enero, me aparto en abril. Échame a correr, la bola, échamela, échamela. Esto era lo más, y nos quedábamos mirando cuando salía más o menos bien. Uy, nosotros nomás sabíamos de nuestros cóndoros. Ya, jóvenes, pero esto fue una humorada así como para ir alegrándonos, porque ya se nos viene el fin de semana, chicuelos. Y un saludo cariñoso a aquel dilecto amigo de YouTube que me dice, no cante, compadre Arucho. Mientras yo cante y mientras la voz me alcance y tenga guitarra, lo voy a seguir haciendo igual. Nosotros los músicos siempre morimos en el escenario, nos morimos cantando. Es nuestro signo, es lo más lindo que nos dio el Señor, nos dio esta cuestión como para cantar. Aunque a muchos no les guste, imagínense, si Vicentico se atreve a cantar... Gracias. Gracias.